hola tt hola tt no sé cómo se estará viendo pero mira giro 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 nada se ve nada papelito circo show ahí si no te voy a ir medio estamos en el vado de lópez cerca de san marco sierras san marco sierra algo algo se está cocinando pero quería que vieras que no se ve nada hoy vamos a dormir con el ruido del río en el vado de lópez no hay electricidad no hay nada lo único que tenemos algo de 220 somos nosotros así que bueno vamos a comer este rico asadito y mañana les voy a mostrar con el drone a ver cómo se ve porque hoy fue de relajo hoy fue de relajo como podrán notar estoy medio coloradito porque estuve con el sol a full 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 time una bolita estuve a full con el sol así se ve mis suscriptores van a ver bueno mañana les muestro cómo es el vado de lópez hoy a cenar y a descansar como corresponde chau tete amaneciendo amaneciendo hace dos días o tres quedamos acá voy a filmar un poco porque venimos disfrutando necesitamos un minuto de silencio acá no tenemos señal nada estamos en el vado de lópez a ver cómo es esto tengo que parar y volver a iniciar como les estaba diciendo el vado de lópez aquí no hay electricidad no hay camping hay una proveeduría muy tranquilo el primer día que llegamos estaba lleno de gente ayer estuvo tranquilo y hoy amanecemos con un poquito de lluvia acá estamos con el coco instaladísimos seguramente unos días nos quedemos y me vas a preguntar dónde está el vado de lópez seguramente te estés preguntando eso bueno el vado de lópez lo podemos encontrar en san marco sierras es la está en el río quilpo de san marco sierra hay que seguir por un camino de tierra hacia el camping municipal ese camino se sigue tenés tres piletas y después viene el vado de lópez el río quilpo nace de la confluencia de los ríos gregorio y el río pinto que también vamos tenemos ganas de ir al río pinto hace mucho tiempo y vamos a ver si si nos podemos acercar es todo ripio pero bueno es un ripio tranquilo así que seguramente lo podamos hacer si nosotros seguimos este camino vamos a ir hacia el cruz del eje si hacia el embalse de cruz del eje así que es un lugar que viene mucha gente pero no hay es gratuito no hay como le decía ninguna instalaciones nada para para quedarse pero hay algunos posados guapos que arman carpas hay carpas por todos lados metida entre todo hay un montón de gente dando vuelta en carpas en unos dos días y después se van contacto puro con la naturaleza estos dos días a la verte se nos va a llover ayer nos tuvimos que mover porque tenía miedo que creciera el río estamos no estamos lejos pero estamos ahí como medio para la salida y vemos que el río crece no muchas veces porque llueve en estos lugares quiere decir que el río va a crecer algunas veces llueve en las nacientes y viene arrastrando agua desde arriba entonces hay que tener mucha precaución en eso pero hermoso hermoso en esa zona de ahí tenemos unas filetas profundas que así las vivimos y bueno y acá estamos vamos a ver que más seguimos disfrutando Vado de López 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 ¡Suscríbete! 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 Salí a caminar sin gorra y sin anteosúdos de sol me está matando el reflejo Y eso es que no hay mucho sol no hay mucho sol bueno estamos salimos a caminar salimos a caminar con esta vez me acompañó la ol y cotito y la rosita y llegamos a la cantera la cantera acá de río quilpo a ver si se las puedo mostrar voy a tener que hacer zoom a ver si les puedo mostrar un poquito que se trata esa sería la cantera acá es increíble está todo el piso blanco debe ser de la piedra que extraen o extraían porque no hay no hay movimiento de camiones ni nada si hay tendido eléctrico por lo que se ve a ver y está el cable y todo y después lo que me encontré yo vengo de ese sector ahí está el río quilpo allá está en cruz del eje vengo de ese sector y me encontré el tendido eléctrico sin cable no sé si y unos caños como de gas digo yo de gas no sé voy a poner a averiguar para darte información y en voz de off que te salga lo que estuve investigando vamos a ir volviendo la ol y está desesperada en volver ella es la más asustadiza de todas no sé que tiene miedo a todo te voy a mostrar acá el paisaje en la que bueno que está ol y estamos en un punto bastante alto lindo empezamos a bajar así que vamos a volver ol y hay que calabas o menos caballos vamos a saltarnos más ellos que yo pero Se levantó, se levantó bien tinto, vamos a caminar tranquilo. Ahí tiene pinta de que va a estar nublado. Se asoman unos rayos cada tanto solares, pero va a estar con sombra. Hace 8 o 9 meses que no llueve, en Córdoba hace 8 o 9 meses que no llueve en la Argentina. Llegamos al vado de López y hoy el segundo día o el tercero en el vado, pero ya ha llovido todos los días. Nos hemos metido, disfrutamos el primer día, porque el primer día llegamos con mucho calor. Pero ahora llueve, te traemos la lluvia. Pero siempre que llovió paró, así que hemos estado disfrutando así como muy tranquilito, con poco sol, pero ahora se viene, se viene el bronceado de este cuerpo. Bueno, acá se ve, a ver si puedo, a ver acá. El edificio gigante, eh. No traje acá padrón, para hacértelo volar. Lo dejé en el colectivo, en el coco. Pero bueno, no se puede todo. La vida del artista es así. Continuemos. Cuidado de las espinas, Oli. Testigo de que vamos bien. Para el río Quilpo. A ver si se ve algo acá. Esto lo hago por ustedes, chicos. Esto es toda aventura. A ver si puedo con una sola mano. Ah, qué duro. Te hago una. Y ahí está la cantera. Acá hay manera de sacar piedrita. ¿Ven? Es muy blanca. Entonces está todo por todos lados. Y el solcito y esto blanco abajo. Tenemos un espejo. Un reflejo barba. ¿Cómo vamos? Parece que ya quieren sal, quieren agua, quieren agua. Bueno, vamos a continuar porque si no... Bueno, acá encontramos otro cartel. Salmarco, Sierra, Negro, Guasi, es donde está la cantera. Nosotros venimos de allá, ahora bajando. Ahí. Nos dirigimos. Vamos a bañar. Bañar como trotando. Un rato porque si no se va a hacer muy larga la caminata. Entonces la aceleramos así un poco con un trotecito cortito. Aparte ahora estamos de bajadita así que... Vamos a seguir trotando. No llegamos más. Mirá como está. Todo de bajadita. Hoy veníamos de subidita. Qué lindo que está acá. Hermoso. Como un oso, mimoso, precioso. Perezoso. Ahora tenés un comentario más adelante de unas cosas que vi. No, debe ser de la cantera también. Bueno. Vamos a continuar. Bueno. Bueno, mal que se filmó. Porque otra vez no lo iba a ser. Vamos ahí. Corre Foris, corre! Corre Foris, corre! Listo lo que te decía, ves? El caño, el caño que anda ahí, cruza, que está junto al tendido eléctrico. Que en algún momento ha ido a algún lado. Hacia allá está la cantera. Pero por acá adelante se ve mejor el caño. A ver si lo encontramos. Acá tenemos otro pedazo. No sé, quizás sería de agua para el río Quilpo llevar a la cantera. No siempre va por el borde del camino. Por ahí se mete en el monte. Y si. Y si. Acá se ve mejor, mira. Bueno, el que sepa, el que sepa de qué es el caño ese, me deja en los comentarios. Igual yo voy a googlear. Pero si vos ya sabés, ya sabés en los comentarios. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos días, buenos días, Cotito, buenos días, Lolita, holi, buenos días. Gracias por ver el video. Viene con mucha, con mucho caudal de agua, así que no nos dormimos. Pero nos vamos a tomar unos mates acá, para el proyecto del río. Así que seguimos en el vado de López. Ya tenemos pensado que vamos a ir rumbeando para otro lado, ya se van a enterar. Igual todavía queda mucho en este lugar. Muy tranquilo, muy tranquilo en este lugar. Mirá como armó Rancho de Andrés. Como los perros suben y bajan, estos estaban un poco húmedas las telas. Y ahí vamos a quedar tranquilos que se seque todo. Armamos todo. Armamos toldito. Y como podrán ver, la Rosita también armó su rancho ahí aparte. Ella es muy independiente y hace lo que quiere. Los demás no, pero bueno. Ahí estamos. Hello, hello, buenos días. No nos mata la vera del río. Si no nos crece, nos lleva a la corriente como el camarón que se duerme. ¿Pesó mucho? Está lindo, está lindo. ¿Pues armaron los vecinos? Sí. Sí, el vecindario del vecindaje. Hace un rato vino la policía y los bomberos. Y bueno, a algunos les dijeron que se tenían que ir porque no podían acampar. A otros les dijeron que se tenían que ir porque venía la crecida. A nosotros no nos dijeron nada. Y nos vieron pasar recién en el colectivo. Y a cada uno les va diciendo diferentes cosas. Así que no saben qué tienen que hacer. Entonces, bueno. Estos chicos que están desarmando. Recién estuve charlando con ellos y como hacía varios días, ya que están, dos, tres días, tampoco mucho, pero decidían desarmar. Así que, bueno. Unos van, otros vienen. Vamos a tomar mate. Vamos a tomar mate porque todo va a tomar mate. Vamos a tomar mate porque todo va a tomar mate. Vamos a tomarte porque todo va a tomar mate. Vamos a tomar mate. Vamos a tomar mate.